Queramos decirles y dedicarles el número que nos dice para bailar y gozar el Grupo Coctel desde Puebla, México Un número nuevo para bailar y gozar ¡Ándale con sabor! ¡Dice! ¡Venga los zambores! ¡Escúchenla con el ritmo y el sabor de Discomóvil Medellín! ¡El número nos dice! ¡Venga! 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 ¡Bien! ¡Bien! ¡Ándale sabor! ¡Se llama emborrachado! Grupo Coctel ¡Buenas noches! ¡Venga los acordeones! ¡Adiós! ¡Pero mira qué sabor! ¡Venga! ¡Ándale sabroso! ¡Vamos a bailar! ¡Vengo emborrachado! ¡Vamos a bailar la cumbia sabrosa! ¡Dice! Está poniéndose de su agrado a toda la gente que nos las está pidiendo ¡Se llama emborrachado! ¡Con el ritmo y el sabor de Ramón Ramírez sonido! ¡Disco móvil Medellín! ¡Vamos a bailarla con el ritmo y el sabor de Ramón Ramírez la cumbia sabrosa! ¡Vamos! ¡Vamos a bailar sabroso! Javier Hernández González ¡Ah! Amar Armandix El Greñas y el Vaquero ¡Buenas noches! ¡Vamos a bailar lo nuevo de lo nuevo! ¡Ese fantasma del amor! ¡Un día lo bailo contento! ¡Saludos de Manzanillo Colima! ¡Yeah baby! ¡Vamos a bailar lo nuevo de lo nuevo! ¡Vamos a bailar lo nuevo de lo nuevo! ¡Vamos a bailar lo nuevo de lo nuevo! ¡Geleste Flor Rodríguez! ¡Chica solidaria de parte del Tigre Siberiano! ¡Llevan un día! ¡Vamos a ponerle sabor! ¡Dice! ¡Para Matehuala! ¡Saludos! ¡Para los chilancitos! ¡El sonido Max! ¡Golgorio y la rumba! ¡Adelé! ¡Emborrachado! ¡Chiquita González! ¡Venga los acordeones! ¡Algo de lo nuevo nuevo! ¡Grupo Coctel! ¡Adelé! ¡Se llama Emborrachado! ¡Emborrachado! ¡Emborrachado! ¡Saludos desde California! ¡Quiero la de Macao dos en uno! ¡Para el chocolate! ¡Adelé! ¡Emborrachado! ¡Saludos! ¡Saludos desde Pennsylvania! ¡Toda la banda raza de Guanajuato! ¡Toda la raza de Guanajuato! ¡Todos en cabina! ¡La voz que conquista! ¡Chiquita González! ¡Vamos a bailar! ¡Venga ese tambo! ¡Venga ese tambo! ¡Llévalo! ¡Vivo! ¡Venga las tropetas! ¡Vamos a bailar sabroso! ¡Se llama Emborrachado! ¡Llévalo! ¡Qué sabor! ¡Es el grupo contento! ¡De ese pueblito a la bella! ¡Ándale! ¡Llévalo! ¡Me tomo una que otra chela! ¡Todos para Gloria! ¡En Brujo de Amor dice! ¡Vamos a ser besado! ¡Qué poco me lo acalentado! ¡Todos los choriceros! ¡Eliud Osorio! ¡Gerardo Valderas! ¡El Brujo de Amor! ¡Todos para Gloria! ¡Esi Guadarrama! ¡Todos para Minneapolis! ¡En Pachizaraqui! ¡En Pachizaraqui! ¡En Pachizaraqui! ¡Para el cotorreo y toda su fanta especial! ¡Tejas autobus y azteca! ¡Cuándo vienes a Iroh, California! ¡Cuándo me vienes por allá! ¡Estoy en el castillo! ¡Javier Hernández González! ¡Se llama emborrachado! ¡Venga las trompetas! ¡Venga lo sabroso! ¡Grupo Coctel! ¡Tadeos MTZ! ¡Saludos para Adía y Tadeos! ¡Complacencia de la cumbia Yolanda! ¡Con el Grupo Mijas! ¡Para Enrique Chimal! ¡Desde Califas! ¡100% crema siempre campeón! ¡Manny Romero! ¡Manny Rico! ¡Para mis compadres sonidos son la clave! ¡Doy a su cumpleaños! ¡De parte de Tigre Siberiano! ¡Hasta Teguacán, Puebla! ¡A esta para los JRA! ¡Hasta Pachuquita la Bella! ¡Tomo una que otra chela! ¡Y me pongo medio tarantado! ¡Y solo así bailo emborrachado! ¡Ándale! ¡Saludos para el canero! ¡Con una guarachita! ¡Ándale! ¡Para el gori su sonido eco! Saludos para el canal! ¡Mitambores patos! ¡ 76! ¡Ming hiring for so sausebursos! ¡Ming hiring for so sauseburs! ¡Ming hiring for so sausebursos! ¡Ming hiring for so saua int Robot! ¡Ming hiring for so sausebursos! y yo h SCissäbursos! ¡Para las joven urdes! Vamos para la raneja del Peñón de los Baños, que se está quedando con la voz de Pito. Venga ese tambo, rico ese tambo, dice. Tambo, tambo, tambo. Rompetas. Este es el ritmo y el sabor de Ramón Ramírez. Discomóvil Medellín. Y un poco cóctel, emborrachado. Venga sabroso, dice. Vamos a bailar. Vamos para la red pública del Salvador. Me ave y ataco de parte del Balín. Buenas noches. Me pongo medio atarantado. Y me pongo emborrachado. Para mis hermanos de Alvarado, Veracruz. De una cumbia, el camero. La de los niños pobres. A mí de California, compláceme con esa canción. Juan Gerardo Banderas. Ándale. Venga sabroso, dice. Pastrana Mar. Ándale, saludos, gracias. Oye. Solo bailo emborrachado. Y con unos colos tequilita. Ándale. Sabroso. Sabroso. Saludos a mi amorzote. Leslie, mi baby hermoso. Ándale. Jorge Luis Domínguez. Giovanni Peralta. Saludos para Puebla. Cállame mi carnal. Tere Giroil. California. María Ríos. Ándale. Sabroso. Oye que sabroso. Sabroso. Se llama emborrachado. Grupo Coctel y sonido. Disco Móvil Medellín. Qué bonita cum bien, ¿verdad? Gracias al Grupo Coctel. Al aire libre, ¿verdad? Para que se escuche más chingón. Con todo el equipo de audio, creo que sí, que vamos a... Que se va a poner ese día, ¿verdad? Para que se escuche chingón. Vamos a ponerla de emborrachado. Con el ritmo y el sabor del Grupo Coctel. Continuamos, señores y señores. La salsa de todo es mi sueño.